Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Te invitamos a la conferencia bíblica. Una señal para los que gimen y claman con el pastor Orlando Enamorado. Será este próximo sábado desde las 9 de la mañana en adelante en el servicio de adoración de la iglesia de venimiento del séptimo día, Los Tres Ángeles. Aquí tienes la dirección, 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060 en el Templo Irving Church of Christ. Y si no puedes asistir, nos puedes sintonizar en el canal de YouTube La Verdad Presente Channel. Para más información, llama al área 214-307-5344. 214-307-5344. 214-307-5344.